Oración a San Vicente Ferrer para pedir en momentos difíciles y más. Oh mi protector, San Vicente Ferrer, como el Dios eterno ha depositado en ti un tesorero inagotable de gracia y de virtudes sobrenaturales, escucha mi sincera petición y ayúdame con tu intercesión, más poderosa ahora que cuando estabas en la tierra. Por lo tanto, con ciega confianza me pongo a tus pies, para pedir por todos los que me preocupan, pero más particularmente por Pedir el favor especial Oh glorioso Santo, que no se engañe mi confianza en ti. Presenta para mí, a la Divina Majestad, tus oraciones suplicantes y vela por mi alma. Si la tristeza y las pruebas aumentan, así también aumentará mi regocijo, y que mi paciencia crezca con cada día, para así poder salvar mi alma. Amén. San Vicente Ferrer, ruega por nosotros.